Pelaste los huevos de la forma equivocada toda tu vida. Cuando sepas este truco siempre lo harás de esta manera. Y ya no usarás la forma tradicional. Después de haber hervido los huevos y cocinarlos en el punto que prefieras. Las mayorías de las personas empiezan a pelar los huevos de una vez que salgan del agua caliente y esta es la manera incorrecta de pelar. No sea que los huevos estén bastante caliente y nos pueden quemar las manos. Otro método que suelen utilizar mucho es colocar los huevos en agua templada y luego retirar la cáscara con las manos. Pero este método tampoco funciona muy bien porque en la mayoría de los casos aún los huevos todavía están calientes. También se hace muy difícil quitar la cáscara de la clara y eso conlleva a que lo pelamos mal. Quitándole parte de la clara y también se pueden dañar los huevos. Es por eso que hoy te enseñaré un truco súper efectivo para que no batalles y puedas quitar la cáscara de los huevos fácilmente. El truco lo vamos a hacer con un huevo que esté acabado de salir de la olla. Pero pueden estar en el punto que te guste cocinarlo. Vamos a necesitar un recipiente que tenga tapa. Preferiblemente que sea un recipiente plástico. Ahora vamos a colocar nuestro huevo recién sacado de la olla. Le vamos a agregar agua, pero esta agua debe estar fría mientras más fría esté, mejor es el resultado. No olvides decirnos de qué país nos miras para así enviarte un saludo especial en nuestra próxima receta. Tapamos el recipiente y vamos a mover constantemente durante 30 segundos. Pasados los 30 segundos te sorprenderás con lo que sucedió con el huevo. Vamos a quitarle la tapa y notarás que se ha desprendido toda la cáscara y nuestro huevo ha quedado intacto. Como podemos ver a los dos huevos, se le ha quitado la cáscara con este truco. Y los dos huevos han quedado totalmente intacto. Este truco sí que funciona y es súper sencillo aplicarlo y retirarle la cáscara. Aunque me gustaría que califiques este truco del 1 al 10 para saber si te ha gustado el resultado. El saludo de hoy es para Berkis Contreras quien nos mira desde Venezuela. Jesús Angélica desde Perú. Luisa Irene desde Uruguay. Y Vicenta Santa Cruz desde Paraguay. Gracias por ver y disfrutar nuestras recetas y trucos caseros.